Ser joven ha sido un reto pero no un obstáculo para Miriam González, propietaria de Lecorset, quien con mucha determinación ha logrado sacar adelante su marca que ahora es reconocida a nivel nacional. Es difícil ser joven y abrirse camino y siendo mujer, porque a veces muchas veces he notado que algunas puertas se han cerrado al ser mujer o al estar muy joven, pero yo creo que lo primero es creer en uno mismo. Si uno cree y tenés esa fe de creer en vos y en tus sueños, no hay quien te detenga, porque soñar no cuesta nada y hay que ser positivo. Me gusta rodearme de personas positivas y tener mis pensamientos positivos. Cuando a mí vienen pensamientos negativos trato de quitarlos. El emprendimiento inició como una empresa familiar hace cuatro años. Su propietaria, una joven mujer de sí vida, ha tenido que demostrar que en la juventud también hay buenas ideas de negocio. Lecorset es una empresa que incluimos fajas posquirúrgicas, maternales de embarazo, posparto, brasieres de lactancia, faja entrenadora de cintura, deportiva, también tenemos fajas de hombres y un sinnúmero de fajas posquirúrgicas para las personas que desean verse y sentirse bien. Lecorset nació en la mente de Miriam González cuando comenzó a emprender con un spa. Los clientes que llegaban a pedir sus servicios también se interesaron por estas fajas. Los productos que ofrece la tienda son diseños nicaragüenses y prometen moldear la figura de quienes los usan. Pues emprender es difícil. Siempre que me hacen entrevistas yo digo que es súper difícil. Cuando compras una marca es súper fácil porque ya lo conocen, pero conocer que la gente conozca tu producto es bien complicado pero se puede. Tienes que saber por qué medios lo vas a hacer, tener buena calidad, una buena atención y un buen precio, porque al final todos buscamos tener un buen precio. Y algo que nos ha ayudado es que es una empresa familiar, que mi familia me ha apoyado también. Que ser joven no sea una limitante para echar a andar tu idea de negocio. Al igual que Miriam, vos también puedes lograrlo, con una mente positiva y mucho esfuerzo. Elizabeth Reyes, VozTV.